La República No me digas que todo está mal Que fui yo el que la cagué Que no te busques que esto es el final Si no quiero ya volver Sé que tienes toda la razón Pero no soy un perdedor Ahora no quiero oír más tu opinión Para qué Si no quiero ya volver No me digas que todo está mal Que fui yo el que la cagué No te busques que esto es el final Ay, 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 ¿para qué? Si no quiero ya volver Yo sé que tienes toda la razón Pero no soy un perdedor Ahora no quiero oír más tu opinión Ay, 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 ¿para qué? Si no quiero ya volver Y no me tengas compasión Si no me puedo levantar Si lo que quedo de tu adiós Un trago amargo y nada más Ya no hay ninguna razón Para contigo soñar Cuando termine esta canción Encontraré mi libertad Y no me tengas compasión Si no me puedo levantar Si lo que quedo de tu adiós Un trago amargo y nada más Ya no hay ninguna razón Para contigo soñar Cuando termine esta canción Encontraré mi libertad ¡Suscríbete al canal!